Los aberrantes hechos ocurridos en un jardín infantil de Quilicura detonaron la inmediata reacción de las autoridades y Renca fue la primera comuna a lanzar el sistema de monitoreo digital de jardines infantiles municipales. El seguimiento al interior de las aulas permitirá a los padres poder ingresar a través de cualquier computador con una conexión de internet y una clave a la sala del jardín en el que se encuentra su hijo para monitorear lo que ocurre en las dependencias del recinto. Lo importante del sistema de Renca es que la alcaldesa está haciendo una modernización que antes era propia de los jardines infantiles privados. Este es un proyecto integral que hemos implementado con el ministro de Educación en el sentido de poder hacer una intervención no solamente a través del tema de las cámaras, que es tremendamente importante, sino como parte de un programa. Estoy feliz, estoy contenta. Gracias a la doctora Vicky Barahona que puso este jardín porque me gustó. Estoy muy agradecida de ella. En Renca son seis los jardines infantiles que funcionan actualmente y todos contaron con un sistema de vigilancia, mientras que otros tres se encuentran aún en construcción para este 2011. Y según la Edil, estos también serán habilitados con el innovador método para desarrollar una política comunal de prevención y evitar hechos como los ocurridos en Quilicura.